¿Crees que el Madrid al final le va a dar importancia a esa posición como para lanzarse al mercado? ¿Te refieres ahora o al verano? Ahora, ahora, ahora. Bueno, ahora para el verano. Están rezando todos los días en la iglesia, en frente de los Sagrados Carazones, para que no se lesionen ni Nacho y Rüdiger. Si aguantan un mes, está militado. Entonces, no fichan. Para que no se lesionen ni Rüdiger ni Nacho. Porque ahora me vas a decir, hombre, va a meter a Chua Mení, puede meter a Mení. Sí, sí, pero jugamos contra el Leipzig, contra el Leipzig, contra el Girona. En Barcelona, dentro de un mes, yo ficharía un central. Yo ficharía a Gonzalo Ignacio, que son 50. Además, lo fichas como cedido, lo pagas ahora, y te valen 60 millones en julio. Bueno, lo ficharía porque es el mejor. Yo iría a poner... Pero es que si fichas a Lenny Lloro, el francés, es muy bueno, es un camavinga. Pero es muy joven. Le vas a meter... Además, tú sabes que el que venga va a jugar. Lo hemos dicho siempre. No hay más centrales. El que venga no es que va a jugar 10 minutos. Va a jugar un partido sí, otro no. Un partido mediagra, otro partido entero, para rotar. Porque no hay otros. O le das la oportunidad a Carrillo, pero es mucha responsabilidad. Porque fíjate qué partidos vienen. En Madrid todos los partidos son difíciles. Pero Leipzig, Girona, Atlético... ¿Me vas a chavar a Carrillo y le vas a dar esa situación? Claro. Es complicado, ¿no? Es complicado. Es una decisión difícil, desde luego. Pero el Madrid, de momento, ¿se ha movido acaso por algún central? Sí, lo tiene todo. Leni Lloro y Gonzalo Ignacio están tocados. O sea, ¿sabes? Informo. Información del oyente. Méndez controla a Gonzalo Ignacio. Méndez controla a Yamil Yamal. Te voy a decir más. Méndez es el que está filtrando que Yamil Yamal se puede venir al Madrid. ¿Qué me dices? Claro. Aquí hay que jugar a todas las bandas. Pero claro, eso lo hace porque quiere colocarle aquí. Claro, porque ten en cuenta que Yamil Yamal no es mayor de edad. ¿Sabes? Y puede hacer todavía lo que quiera. Ah, o sea que no tendría ninguna atadura contractual. Claro, ese es el tema. Y eso juega. Aparte de filtraciones. Oye, si me dan no sé qué. Y al Barcelona le hace falta dinero. No digo que lo vayan a vender, ¿eh? No lo digo nada. Pero hace falta dinero, ¿no? Ahora, también es muy duro que a la puerta se le vayan a la Mijemal al Madrid, ¿no? Es un poquito durito, ¿no? Hostia, eso no sé yo hasta qué punto estará dispuesto, ¿eh? No, no, claro. Fíjate, si viene Yamil Yamal y viene MAP, me tienen que vender a mí y a unos cuantos más, ¿no? ¿Eh? Hostia, además que sí. Además que sí. Lo que has dicho tú, la parte futbolística. Es que te pones con un atasco increíble. Atasco, claro. Y la Mijemal es la verdad que juega por la derecha, juega por todos lados. Claro, se está metiendo en mucha gente joven y buena. Claro, tienes que vender a uno, lógicamente. Porque tienes que recuperar parte… O sea, cuando tú compras un edificio entero, tienes que vender otros pisos para… Tienes que recuperar parte de la inversión. Eso está claro. Eso está clarísimo. Hay que reconocerlo. La gente del Madrid lo tiene que entender. La gente, eso del romanticismo, el equipo de fútbol, fichamos, fichamos. Me acuerdo cuando siempre se ha escuchado. Fichamos a Haller, a MAP, sí, a Gento y a Estefano. Y a todo el mundo. Y a Pelé. ¿Y quién lo paga? ¿Y eso quién lo paga? Claro. Lo pagas tú, ¿no? Pues tendrás que ponerlo. Claro, es que la gente… Esto es un negocio, como todos. O sea, no puedes… Ha visto el Barcelona. Qué romanticismo, ¿no? Debe 1.300 millones a pagar en neto en cinco años. Tiene que pagar 700 en seis meses y debe 4.300 a 30 años. Qué bonito. Qué bonito panorama, ¿eh? Claro. Quiebra técnica. El mismo en la puerta dice quiebra técnica. Y no estamos en quiebra técnica. ¿Por qué? Porque somos en Barcelona y el gobierno español y los españoles nos van a pagar parte de la deuda como tú bien, ¿sabes? Claro. Como tú bien. Por la cara. Tengo aquí a una gran amiga y está diciendo por la cara, por la cara, por la cara, ¿sabes? Muy buenas. ¿Qué tal? Pero dinos quién es, que la vamos a saludar. A ver, preséntate. Venga, preséntate. Venga. Venga, sin miedo. Mercedes. Mercedes. Bueno, un saludo enorme para Mercedes que nos está viendo. Está ahí con Tomás González Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escuchando, Tomás. Está en una marista de pro. Pues dice que no, que… Es merengue total. Es merengue total, dice. Merengue total, ¿sabes? Total, total. Bueno, pues nos alegramos. Un día de la tía que trae y te está escuchando, claro, todo el reto a la homenía. Es que cuando ha dicho que le vamos a pagar a todos los españoles la deuda del Barcelona, se ha puesto las tortas en la cara y dice, no, van a ver las caras que tienes, ¿sabes? Aquí delante de mí. Eso es lo bueno de hacer el directo por ahí fuera. Solaban las tortas. Creí que eran mías, pero no eran de ellas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esta es la espontaneidad que tiene precisamente el hacer el directo desde la calle, como hace Tomás, con gente de la calle, lógicamente, madridista, como Mercedes y como muchos amigos más. Tomás, la siguiente pregunta importante. ¿Qué va a pasar con Alfonso Davis? ¿Se ha adelantado ya un poco más el tema? ¿Sigue todavía igual? ¿Cómo está la situación con el jugador canadiense? Yo voy a decir una verdad. O sea, tiene un precontrato privado, firmado con el Madrid, para venir. Y el Madrid sabe lo que te he dicho siempre, que pasó con Alaba y con Rüdiger. Si vienes libre, vienes aquí. Y si este verano intentaremos pagar 40 o 45 millones, vienes. Seguro que vienes. O sea, nosotros cumplimos la palabra. ¿Sabe que va a cumplir la palabra? Entonces, tú sabes que oficialmente no puedes tener un contrato. No puedes poner Real Madrid porque tienes un contrato con el Bayern hasta 2025, pero los contratos privados existen. Y si queda libre en 2025 viene y el Bayern sabe que se le va a ir, pues el Madrid le quiere dar 40 millones más 5 con tal de que el jugador no aguante año y medio. Dicho eso, el Bayern está haciendo ofertas, le da tanto dinero como el Madrid, pero es que ya lo hablo con mis amigos catalanes, con mis amigos del Barça. Ya no es una cuestión de dinero. Quiere venir al Madrid porque el aura de ganar con el Madrid, el que tiene a Alaba, llegó y ganó la Champions, levantando la silla, que es la foto histórica del Mundial. Y él había ganado una Champions con el Bayern. ¿Y cuál es la Champions que todo el mundo recuerda? ¿La del Bayern o la del Madrid? La del Madrid. Es que paso a la historia porque ganó una Champions con el Madrid. Y él quiere hacer lo mismo. Y ha visto a Rüdiger igual. Rüdiger llegaba, es un gran jugador, le lleva en el Chelsea años y ¿dónde está teniendo más repercusión? ¿Dónde es más famoso? ¿Dónde está jugando muy bien? En el Madrid. O sea, fíjate, te lo he dicho, el contrato de las botas de Rüdiger en el Chelsea, que no es precisamente en las calerillas de abajo, que son mis amigos, cobraba por las botas 3 millones y medio. Aquí cobra en el Madrid por las botas 7. ¿El doble? 7 millones. El doble que un equipo de la Premier de los ricos. O sea, no estoy hablando del Everton, ni del Fulham, ni del West Ham. Estamos hablando del Chelsea, que es el equipo de los ricos de Londres. Pues el doble que el Chelsea, por las botas. ¿Por qué? Porque allí era uno más y aquí es el mariscal de campo negro de la defensa marí. Decimos lo del mariscal de campo porque es alemán y es el primer mariscal de campo negro que existe en la historia. Efectivamente, ahí está. Y desde luego, menudo mariscal de campo. Estamos todos encantados con él. Encantados. Menudo jugador, como la Copa de un Pino, ¿eh? Ya sabíamos que iba a ser un líder y es un líder total. El que manda, el que echa broncas, el que abraza, el que le dice a los jugadores. ¿Has metido el gol? Venga, fíjate cómo empuja a Coselu, cómo empuja a Luka Vázquez. Vaya liderazgo, ¿eh? Vaya liderazgo. Y qué pena que no haya venido antes, ¿verdad? Eso es. Porque, ¿te acuerdas? Cuando el Madrid gana esa Champions, que nos gana aquí el Chelsea 2-3 en la prórroga, y pasamos, hizo un partidazo, ¿te acuerdas? Metió un gol de cabeza, casi marca otro. Casi uno se elimina. Casi elimina el Madrid. Él solo. ¿Te acuerdas? Hice un partidazo colosal. Qué auténtica, no, no. Qué auténtica, Denizi. Qué auténtica maravilla. Es un jugador absolutamente increíble.